Buenas tardes a todo el país y saludos al mundo. 27 años Noé Paje Coco. 27 años de este proyecto convertido en realidad que ha sido la casa de los artistas de todos los géneros, que ha sido la formación de jóvenes profesionales y que es hoy por hoy, aparte de la gran plataforma informativa de entretenimiento, de música, de opinión más importante de América Latina. Desde antes de nacer, hemos tenido en contra envidiosos que a lo largo de esta carrera han fracasado y siguen. Gente que apuesta al fracaso de este proyecto olvidando que somos una gran familia. Que somos una gran familia y que nuestra vida ha sido luchar. Así es que 27 años nos ha servido a muchos que venimos del campo a poner nuestro talento con todo el respeto y con todo el apoyo y la libertad con que aquí nosotros nos expresamos. Así es que 27 años, 27 años han sido fructíferos para los pobres. Llegó un momento que este canal se bautizó como el telecable de los pobres. ¿Te acuerdas? Allá, el telecable de los pobres. Porque en todos los rincones donde algunos canales no pasaban de Baní, ya nosotros estábamos en Pedernales, en Elías Piña, en San Juan, en Higüey, en Puerto Plata, ni hablar de Santiago y la línea. De manera que 27 años nos hacen sentir lo que somos. En el caso mío en particular, nunca imaginé el rol que he estado jugando y gracias a esta empresa que me ha dado todo el apoyo y que me ha permitido desarrollarme, no solamente a mí, sino a todos los que trabajamos aquí. Importante esta reflexión. Sigan ladrando, Sancho, que es que avanzamos. Hoy, un aniversario del suicidio del presidente de la República, Antonio Guzmán Fernández. 4 de julio del año 1982. Probablemente, y lo voy a decir, para mí, después del ajusticiamiento de Trujillo, este ha sido el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana. Por dos cosas sencillas. Antonio Guzmán. Antonio Guzmán. Porque ganó las elecciones del 78 de manera abrumadora. desmanteló una junta militar retrógada, sin anunciar nada. Libertó a los presos políticos y permitió el regreso de los exiliados. Se le olvidó al pueblo dominicano. Yo digo que en este país hay que hacer un gran monumento a Antonio Guzmán Fernández. Ese es el que abrió la puerta de la libertad. Un campesino nacido el 12 de febrero de 1911 en La Vega. Era vegano. Y un hombre que yo, con mi juventud, lo conocí. Un hombre extraordinario que en el año 1979, cuando el huracán David asoló San Juan de la Maguana, ese hombre apareció al otro día con unas botas en la Mesopotamia, en compañía de la dirigencia del PRD de entonces, el gobernador Eduardo Daguaje, Salvador Marra y una serie de figuras importantes del país. ¿Cómo no recordar a este titán que probablemente se suicidó porque de dentro del PRD le instalaron una campaña cuyo detractor después terminaron preso? Y ese hombre se suicidó por honesto. Comenzaron a saltar la bola de que en su gobierno había corrupción y ese hombre no aguantó. Perdimos a un gran demócrata y repito, lástima que el desaparecido PRD no haya emulado los principios morales y de trabajo de este hombre. Así es que recordamos al presidente Antonio Guzmán Fernández como un gran presidente y en mi opinión, para mí, el mejor presidente que tuvo los pantalones, los pantalones, el hombre que nacionalizó la Rosario Dominicano, el hombre que entregó la tierra de la finca Guayo, ese señor que predicó con el ejemplo y hoy mucha gente hasta se le olvida, a mí no se me olvida porque dice un dicho los ingratos no tienen memoria. Hoy Antonio Guzmán Fernández está en el mejor lugar donde están los grandes dominicanos y yo repito, planteo que aquí se le haga un gran monumento, no una calle de que de la capital, es un gran monumento, elegir un gran monumento, ojalá y el presidente Abinader pueda escuchar esto, un gran monumento a la memoria de un hombre de la dignidad del presidente Antonio Guzmán Fernández. Miren, la gente relajando cree que el ciclón no hizo nada aquí, el paso del huracán Beryl por República Dominicana que afectó a plantaciones agrícolas de Barahona, Neiva y Oviedo, dice que no, el ciclón no hizo nada porque aquí hay un grupo que lo que quieren es muertos, el ciclón hizo daños, hizo tanto daño que afectó a 57 acueductos, de entre otras cosas, afectó 487 casas y no hizo daño el ciclón, oye, porque aquí lo que quería mucha gente era que haya muerto para pegárselo al gobierno también, para hacer campaña política con la vida de la gente, con la dignidad de la gente, bueno, quizás y sin quizás aquí las autoridades de socorro actuaron en prevención, además un segmento, el más importante de la población ha aprendido la lección, todos esos necios que fueron al malecón buscaban, ¿verdad?, desafiar a las autoridades y desafiar la naturaleza, así es que los daños ya comenzaron a ser enfrentados por los ministerios de obras públicas, de turismo, los ayuntamientos, obras públicas y Napa y otros organismos que ya comenzaron a trabajar para que esas poblaciones vuelvan a la normalidad. El ciclón ya está casi saliendo de Jamaica y ahí también ocasionó graves daños. El Tribunal Constitucional, algo muy común, ha emitido un documento pidiéndole al Congreso de la República que apruebe que apruebe las leyes 203, 210 y 272 para crear y poner en vigencia el referéndum. Esa figura establecida en la Constitución del año 2010 no ha entrado en vigencia porque faltan estas leyes de soporte que es permitir que la población, que los ciudadanos, puedan decidir Michael Miguel el derecho a consulta. Es decir, cuando hay temas, por ejemplo, como la reforma constitucional, el pueblo debe decidir eso si está de acuerdo o no en un referéndum. Una pena que aprobada la reforma del año 2010, 14 años después, ¿verdad? Todavía no hayan esas leyes para que el referéndum entre en acción. importante llamado hace el Tribunal Constitucional el más alto del país a los miembros del Congreso Nacional para, llámese Cámara de Diputados y Senadores para que aprueben las leyes que anteriormente he citado. Creo que el país merece una Constitución democrática. Para mí, la figura que debió existir fue a través de una constituyente. Pero sabemos que la clase política dominicana está muy comprometida con sectores conservadores y no iban a aprobar esa figura. Como siempre, lo que comenta el pueblo, ¿verdad? Comprobado, Michael Miguel Holguín, la Cámara de Cuentas es un relajo. En la pasada gestión de la Cámara de Cuentas se cambiaron los resultados de auditorías y ahora que estamos en la operación Calamar y otras, una testigo que es empleada de la Cámara de Cuentas denunció que el pasado pleno de la Cámara de Cuentas cambió los resultados de auditoría, sobre todo la de Fomper, donde están acusados Magali Medina, la hermana de Danilo y Fernando Rosa. Dice ella en el tribunal, mírelo ahí, ante las autoridades y el pueblo, dice Angie Caridad Santos que a ella la obligaron a cambiar los resultados de la auditoría, pero que ella para cuidarse en salud, guardó una copia, guardó una copia de la auditoría original, miren, en este país hay que fusilar gente, aquí hay unos delincuentes que han pasado por el Estado y que quieren volver algunos, con su carita que creen que a este país se le ha olvidado lo que ha pasado, la gavilla que encabezó Danilo Medina aquí, solamente porque este es un país de componenda, pero él mismo debió estar preso, usted sabe lo que es que están devolviendo ahí dos mil y pico de millones de pesos del botín que se robaron del Estado y andan buscando de que impunidad y andan buscando de que lo suelten, tú sabes lo que ha dicho esta empleada de la pasada Cámara de Cuentas en el Tribunal, eso es para que este pueblo se levante un día contra estos ladronazos que se llevaron todos los del Estado, hoy como tú me dices a mí claro por eso que quieren controlar la Cámara de Cuentas, quieren controlar la Junta General Electoral, quieren controlar los tribunales, quieren controlar todo para cuando cometan toropelías como las que cometieron ¿verdad? tengan entonces impunidad, tengan un faldo de protección y es lo que ha pasado y esta muchacha de manera responsable dijo no, yo tengo una copia magistrada, yo tengo una copia de lo que le estoy diciendo, ellos me obligaron a trastocar los resultados de la auditoría, del pillaje que había ahí, pero yo guardé una copia y la tiene ahí, se le enseñó a la magistrada, entonces cuando el pueblo dice que no cree en las instituciones, la gente cree que el pueblo está inventando, es que el pueblo mira con cosas así, se le dan las razones al pueblo dominicano, a la mayoría del pueblo dominicano, por eso es que la clase política ganseril de este país quiere controlar las instituciones y por eso no le cae bien Miriam Germán y por eso no le cae bien Jenny y por eso no le cae bien Camacho y han instalado una campaña para desacreditarlos y nadie le puede sacar a los tres un pincho en este país, entonces yo con esto solamente quiero decir si bien es cierto que hay que aplicar y someterse al debido proceso pero yo le pregunto a ustedes que me ven aquí y allá a los amigos de Estados Unidos que me están viendo y de Europa ¿usted cree que una gente que devuelva 500 millones de pesos no está admitiendo que se los robó? ¿eh? y aquí hay gente defendiendo a esos pillos a esos gatos oye aquí hay que hacer más serio en este país lástima que la justicia dominicana todavía le falta pero aquí el que gobernó esa vaina de esos ocho años debería estar también ahí que está mencionado en el expediente pero nadie se atreve nadie se atreve a citarlo ¿ustedes creen que conociendo el que fue presidente de la república alguien iba a mover mil pesos sin el conocimiento de él? ¿usted me lo va a decir a mí? entonces esas son de las cosas que hacen que un sector Michael no vote o a que el 50 y pico no fue a votar pero como vaya a votar por una vaina así por eso es que la gente no vota aquí hay un paquete de gente que nadie lo mueve de su casa a votar porque dice esta vaina es lo mismo y esto es para apadrinar a los ladrones de la corrupción entonces lamentablemente lamentablemente para la sociedad hay que seguir apuntalando la justicia esa es la tarea del país lejos de desacreditar a quienes de manera patriótica han asumido este cargo creo creo que merecen el respaldo del pueblo dominicano finalmente mira ya me están dando cuerda los militares kenianos en Haití ya me dijeron que están bebiendo romo allá en Haití los que están bebiendo romo y buscando ya me dijeron a mí ya me llegó el reporte esta mañana de Haití yo pensé que era operación chapeo que tanta vuelta que ustedes dan para acabar con barbecue con gif y lee y con toda esa cábulas que hay ahí que es lo que ustedes aquí hay drones aquí te tiran un drone y sabe a la hora que tú te acuestas y donde tú duermes que es lo que están esperando para desbaratar las bandas haitianas que es lo que ustedes están esperando soldados kenianos mano a la obra que por cierto la semana que viene llegan 400 más pero no es que lleguen es que los que están ya deben ir eliminando tú eres que digas que de banda irlo eliminando saludo al pueblo de Estados Unidos que hoy 4 de julio se celebra la independencia norteamericana la independencia estadounidense saludo a esa diáfora que nos ve tú sabes lo bueno que nos sentimos el único canal ahí es que voy con la misma vaina otra vez el único canal que es un canal local en Estados Unidos se llama telemicro internacional no nos perdonan hasta donde hemos llegado canalito que no llega ni a Barahona hablando disparate es por eso la envidia de sectores empresariales derrotados y que han vivido del estado buenas tardes nos vemos mañana y sigan en sintonía con de extremo extremo el segmento del garrote Johnny Vásquez ha llegado a ustedes como una cortesía de ortoimplante centro dental doctor cabral profesionales de la salud bucal la estética dental esperan por ti con la mejor tecnología en ortoimplante en pantalla uno de nuestros especiales en la actualidad colócate tus implantes dentales sin cirugía y sin dolor en menos de una hora por solo 485 dólares estamos ubicados en la zona metropolitana en la autopista San Isidro en los jardines metropolitanos en Santiago ortoimplante hacemos que sonrías más que sonrías más en los jardines Gracias por ver el video.